Este es el famoso corviche ecuatoriano. Entonces usted lo que hizo fue pelar el plátano verde, lo rayó, bien verde, y de ahí... Esto es una pasta de cebolla para el relleno. Ok, sería cebolla, sal, comino, ajo y achiote con manteca de cerdo o solo achiote. Achiote normal. Voy a hacerme el líquido también, no el lleno. Ok. Y ahí le está echando achiote también a la masa, y al relleno también. Pasta de maní. Pasta de maní. Bueno, que vendría siendo el maní en pepa, tostado y molido. Ok. Y lo que va a hacer, me imagino, es a mezclar la masa. Sí. Y sal también. Sal. Ok, entonces él le va a poner al ajo, sal y aceite, y lo licua, ¿no? Sí, lo voy a poner conmino. Y el relleno también le va a poner tomate. Sí, pero es que le dije tomate y medio, ¿verdad? Y de ahí que le va a poner comino también. Ajá. Ajá. Qué rico. Mmm. Solo tres tomatecitos. Entonces, hoy, licuamos el ajo. Pero no le va a echar todo este ajo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, 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 sí. Cuando estoy haciendo las cosas, le ponemos un pollo frito y ponemos un ajito. Y también le pone ajo a la masa. A la masa, una cuchara, por favor. Ya, pongo un poquito de agua de sal. Aquí estoy mezclando. Ahí está mezclando todos los ingredientes que me enseñó de la masa, ¿verdad? Ah, ok. Pastosa la masa, ¿ya? Está una buena masa, se podría decir. O sea, no tiene que estar seca, tiene que estar como... Es que para unirse tiene que estar un poco húmeda, pastosa. Ajá. Pero no muy líquida. Cuando está seca, se le pone un huevito. Ah, eso es un secreto. Con clara y todo. Es para que se humedezca el verde. Pero esta no va a necesitar. No, esta lo necesita. Y mientras más le amase, más suave, ya se le amasa. O sea, que tiene que estar cuánto tiempo amasando. Un ratito más. Solo que se incorpore la maní, la sal y el... Bueno, yo la primera vez que veo hacer corviche, nunca lo había hecho. Entonces, también la pasta de maní también va relleno. ¿Dónde quieres que ponga esta agua? Lo voy a rellenar con atún. Con atún, porque no tenemos otra cosa. A ver si tenemos camarón o podemos. O que nomás lleva, puede llevar camarón, ¿qué más? Pescado, aquí va a poner un poquito de agua. En general, para hacer esto me gusta el atún de... de agua. O sea, para evitar un poco el aceite. O sea, el relleno puede ir lo que quiera, carne, pollo, camarón, pescado, lo que sea. No hay una regla. ¿Relleno? Con el culantro. Ya con el culantro. Sí, pero no hay otra. No hay pimiento ni culantro, ¿no? Sí, culantro. ¿Dónde está? Es la licuera aquí. Tiene que ser seco, el relleno no tan jugoso porque se humedece. Ajá. Se nos sale el relleno. Ah, ya. Entonces esa es ya el maní, la cebolla, el pimiento, el tomate, el cilantro. Si usted quiere, le puede poner arvejita, zanahoria, o sea, es como usted le quiera. A rellenar. Ajá. Ah, ok, ok. Si usted fuera, por ejemplo, la arvejita, le pusiera de mezclar este rato la zanahoria y el culantro y el pimiento picado. Para que no se cocine porque le cambia el sabor. Ah. Tiene que ir todo al mismo tiempo, entonces. O sea, se incorpora. Ajá. Ya solamente, o sea, yo al menos me gusta el sabor del pimiento crudo. No cocine. No, no, no. Para que no se recocinen los vegetales. Este es mi reprito, no siempre. La masa, esa la va a formar ya. Ajá. Y este es el, ah. El relleno. Relleno. Hala despacio, mi hija, no das muy rápido. Es que está aquí. No, si ya usted, no, 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 si usted haga como usted tiene que hacer, no se preocupe. Y ya se ha hecho un plato. Veloz. Ya no depende de mí. Esa es su costumbre ya, de como cocinar. Acá lo la pese a la boca. Yo en cambio cuando aprendo un plato nuevo me tomo tiempo hasta que ya agarro el golpe. Como dicen aquí, no. Ya nos pasa eso, ajá. Ya después ya eso, rapidísimo. Pero antes no. Ya puedo hacer las unas, ya está bien. Sí, ya está. Ya sé. Qué bueno. A mí me va a tomar mínimo unas tres preparadas. Sabe a mí que me gusta Marta también. Ajá. Verá, hacer un seco de polo. Ajá. Sí o no, madre. Ajá. Por eso le quiero. Ajá. Siempre se tiene una funda así para ponerla. Solo porque cocina rico. Ajá. Sí, ajá. Sí, cocina rico. Ajá. Ok, entonces, Dayl lo va a poner a freír, ¿eh? Sí, pero en un poquito en un plato. Aquí voy alzando, alzando y aquí podría faltar un plato. Y aquí lo va a freír ya. Chiquito. Puede ser cualquier tamaño grande. Toma, mi vida, un plástico ya. Está limpio. Pega, mi vida. ¿En dónde pongo? Y el marido ayudando a cocinar. Ya lo tiene entrenadito usted. Ahí ve. Está esa por buena. Digamos que ya. Le voy a despejar este por segundo. Y el más grande es mío. Ajá. No sé la idea. La invitada diciendo cuál es el que le toca. No, se lo estábamos esperando. Uy, cuidado. Sí, es que. Entonces, esto ya es lo que va sellando. Ajá. Mmm. Sabe que yo lo único que. Y ahora ya está hirviendo el aceite. Y tiene que estar bien como la mitad de la olla. Que le cubra todo, ¿verdad? Voy a ver. Para que se fría bien. Es que a fuego frío. Es apagado aquí, ve. ¿Verdad? Me iría bien porque... La idea es de nosotros. Voy a ver qué dice la cara. Aquí le he puesto. Tiene que estar más que abierto. No sabía ni engana. Es de una... Una... Una de... Una de... Una de... No, no tengo nada de esto. ¿Como de barro? No. Perdón. Yo estoy aprendiendo esta receta. Esta receta es nueva para mí. Es que Ecuador, aunque es chiquito, tiene el menú de nosotros es bien extenso. Y es de diversidad por lo que... ¿Usted qué hace? Cuando está muy húmedo. Si, muy húmedo, le pones solamente la yema del huevo, no todo el huevo. Mmm. Ok. Y cuando está muy húmedo, yo por ejemplo, ya mismo le indico. Mira, cuando está muy húmedo, ve si usted lo cierra y se rompe. Pero aquí se rompe por acá. ¿Usted qué hace? Con una cuchara que no esté sucia que es. Trata de sellar con la cuchara. Mmm. Con la parte inversa, así, por ejemplo. Para así como las empanadas. ¿Qué está tirando el colbiche, mija? ¿Mmm? Está de nuevo este. No, no le mueverá. No, está de real. No le mueva. No, no le mueva. Este hombre es mésimo. Yo qué sé, pues. Si yo mismo creo los querguches, ¿qué pasa? Los querguches. No, no, moverá Luis. No, es que estaba seco. No estaba, no estaba... Una cosa que está como partidito, lo pondrá mucho. ¿Cómo es? Por eso le dije, no mueva. No estaba seco, estaba guantito, sí. No, 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 no. Y no le mueva mucho rollo. No le cobre mucho rollo. Capaz que uso el como es el ser milagro. Obvio pues ¿Y cuánto tiempo tiene que freír el corbiche? Cinco minutos siquiera Entonces serían dos minutos por cada lado No tiene que ser doraditos Y no tiene que estar en fuego muy alto Cuando le pone tiene que estar caliente Luego le, siempre que le bajamos una patita Ok, entonces las ocho minutos Más o menos dependiendo le va dando vueltas Cuando ya esté bien tostadito así Ya están esos, mi hijo Uy, yo hasta que me muero de ganas Y apúrele la entrada Y el ayudante de cocina Trabaja de cinco a once, doce de la noche Tenga uno Mira Estoy grabando texto porque esto es lo que quiero aprender El cierre ¿Cómo lo cierras? Porque yo, las empanadas para mí es un poquito difícil A veces las dejo como medias abiertas Y te sale el queso Y empieza... Yo tengo... Yo para hacer empanadas no valgo Las de verdes son las únicas empanadas que sé hacer De ahí que yo a... ¿Cómo es? Aquí sacamos dos Que yo voy a hacer... Verá que esto es suyo Con que me den Ya estoy más que... Cuando la masa está aguada Yo la hago con la cuchara así Porque si no se me pega en la mano No Aún demasiado pastosa Ahí con la cuchara La cuchara es buena esa para hacer Esta salió perfecta Ah, les iba a indicar Hay otra manera de hacer también el corbiche Para que el corbiche no se ponga duro Usted cocina la mitad del verde y la mitad del crudo La mitad le cocina y le aplasta al máximo Y luego les mezcla Lo mismo hace ya Les mezcla Y luego le rellena Pero me gusta más esta modalidad Porque es más rápido, más fácil Y la cosa es que tenga la táctica Para que la masa quede bien Una vez yo me voy a hacer una vez Y yo digo unos corbiches Pero eran unos gigantes Se me ha ido unos corbiches Pero así Eso está chiquito Diga O sea, la ensalada que va en medio del corbiche Se pone Cebolla Tomate Limón Mostaza Sal Sal Y aceite Le iba a echar aceite Pero no sé si le eché Sí, sí le eché No debe Ok, este es la El repollo le llaman allá Vendría siendo la cola aquí Que la va bien finita Y la mezcla con esto Aquí ya está el repollo La cebolla El tomate El limón Bueno, parece que fuera cosa rápida y fácil Pero no Es un proceso largo Ya creo que me estoy arrepintiendo De hacerlo No, perdóname usted que estoy de metida aquí Esto es Ya Se abre así Es para poner la salsa Y está ya bien tostadito Cuando se hace con la otra Como se llama Con la que le dije Salen más suavitos Con la otra masa Que es mitad y mitad No se hacen duro Pronto ¿Cuál está? El duro suyo Aquí está Ese es el suyo Este es el papá de las corbichas Uy, qué rico Y dejémoslo de aquí Porque no se van a dar aquí Y las cosas se trian ¿Usted come ají? Sí, yo como picante Ají, sí Sí, come Come el picante Ahora pruebele Que todo esto es picante ¿Come muy picante o no? Yo como muy picante Es como yo Se hace así ¿Seguro que come picante? Sí, se lo juro Sí De hecho yo aprendí a comer el picante en México Ahora sí, sin gusto Le ponen la servilleta Porque a veces los huevos se riegan Uy, qué rico Le ponen ahí Ok Entonces Ya hemos terminado Ya hemos terminado Ya ha terminado Por fin vamos a comer El famoso corbiche A ver qué tal Yo le voy a poner la pusera para que alinee el café Yo le voy a poner la línea Yo le voy a poner la línea Yo le voy a poner la línea Corbiche Corbiche, miren el tamaño Con casecito Y ya no me va a poner la línea Y ya no me va a poner la het europea